Bienvenidos al contenido extra de Joy Montana. Aquí nos enfocamos en su difícil decisión de priorizar su carrera como compositor o como cantante. Les cuento. A veces la carrera de un cantante está arriba, otras está abajo, está arriba y abajo. Y esa montaña rusa hace que no tenga estabilidad de todo tipo, incluida la económica. Pero cuando es compositor, como él nos cuenta, él puede pegar un palo en una canción o romperla en una canción que ha compuesto para otro artista. Y eso le va a dar unas realidades que le den la tranquilidad económica. Entonces se presenta siempre la difícil decisión de, he escrito un hit. La disquera sabe que es un hit, yo sé que es un hit, la canto yo o se la doy a otro artista. Lo explica y es muy interesante porque explica un poco más sobre su trabajo. Además nos habla de algo muy interesante que se llama La Maldición del Compositor, que gracias a Dios él no la ha tenido, pero la explica muy a detalle y de manera muy chévere. Su nuevo trabajo como ejecutivo de Universal, donde tiene que formar talentos y mezclar un poco el trabajo marquetero de producción y de relación con la disquera, y creo que pintan de cuerpo entero a este gran artista y a esta gran persona. Así que espero se vacilen. Bienvenidos al contenido extra de Joey Montana. Esto es La Lengua. Esto es La Lengua, presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Cuando tú compones una canción a pedido o produces una canción y de pronto te dice ya, no sé, alguien te dijo, prodúceme esto, chévere, estás ahí metiéndole y de pronto la tarareas, la cantas, no tiene que ver con lisuras, no tiene que ver con algo que tú no hagas, sino que simplemente es una canción que te han pedido, pero te queda redonda, hermosa. ¿Cómo haces para después desprenderte y no quedarte? Es decir, ¿sabes qué? Esta era para ti, pero la verdad me la va a quedar yo porque ha quedado muy pegada. Por ejemplo, en el caso de los camps, que ahora son los famosos camps, y le explico a la gente qué es camp. El camp es como un campamento en el cual dicen, ok, vamos a hacer, por ejemplo, en el caso de Niña de la Escuela, de Lola Indigo, soy aquella niña de la escuela. Ese era un camp de muchos compositores, es decir, por Zoom, nos reunimos con compositores de Colombia, de este y de lo otro, y son dos días de camp para hacer canciones para Lola Indigo. Y Lola dice, mi disco se va a llamar La Escuela. Yo, la escuela, me siento con mi pana, y yo, porque si sacamos algo como que la niña era fea, pero ahora está buena, eso se puede ir para TikTok chévere, ¡Pam! Soy aquella niña, ¡Pam! Se la dimos. La canción, ahí estuvo un año, hasta que de repente, oye, mira, va a ser con Tini, con Bellini, ¡Bum! La canción se convirtió en un éxito. Ya estando en el camp, me enfoco en el artista y no puedo decir, oye, la canción se queda. Si ellos no la agarran, yo siempre pregunto, ¿no te gusta? Voy a mandársela a otro artista. Pero, en el caso, por ejemplo, hago ADJ, ¡Pam! Se pega ADJ. ¡Ay, DJ! Venía de reggaetón lento, que de su manera venían de reggaetón lento, y la canción tenía que ser buena, ¡Pam! Se pega ADJ. Y me dicen, necesitamos otra como ADJ. Y yo digo, ok. Llamo a Edgar Barrera, que ahorita es uno de los compositores más duros, trabaja con Camilo, hizo todo lo de Maluma. Y le digo a Edgar, con él, yo y DJ, bueno, vamos a hacer otra para ellos. Bueno, sentamos en Miami a hacer, y empezó, puso un ritmo, puso un ritmo, ¡Pim, pim, pim! Y yo, prende, que se me ocurrió una idea, vamos. ¿Cómo sucedió? No sé, pa, lo supe porque tú eres como yo, te gusta, chum, está más duro. Espérate. Y entonces me escucha, bien. Llamo a mis managers en ese momento, y yo, Dios mío, escúchate esta vaina. Era paciencioso el mando. Se la mandó a la disquera, a la disquera, no, papi, eso es un palo, no, braaa. Y después ya cuando estaba hecha, hay un muchachito nuevo que se llama Yatra. Yo, no, bro, yo quiero salir solo en la canción, y esa es mi canción, loco, después de Piki, esa es mi canción. No, pero lo featuring, dale, pues metí un pan, conocí a Yatra. Y valió la pena porque el tipo, súper, súper buena gente. Y esa fue una de las que yo hice, pero he hecho. Es decir, ahí me puedo echar para atrás cuando la termino. Entonces lo que yo aprendí con eso es que cada vez que vi algún tema, yo se lo mando a la disquera. Óiganlo. Primero. Ah, no, no lo vemos, no creo que sea para ti. Ok. Lo doy, ya cuando lo doy, no lo puedo echar para atrás. Qué loco, porque ahí hay una pelea entre el productor, compositor y el cantante, ¿no? El tipo que quiere estar en la tarima, en la tabla, y que quiere decir, esto me cae como Aníbal del dedo. Pero me parece muy difícil esa selección cuando tú mismo creas una cosa y tienes al otro señor que te está diciendo, tú mismo es como que te desdoblaras, ¿no? Sí, pero adivina, yo siempre pensé que yo quería hacer un, yo lo tengo apuntado, yo leí mucho El Secreto, y yo tengo apuntado, compongo canciones para artistas grandes. Yo cada vez que me paraba, yo veía eso. Y el proceso para hacer eso es entregar canciones. Es decir, y eso me va a ayudar a mí cuando las carreras, tú sabes, las carreras no siempre están ni calladas. Es decir, esto es un sube y baja. Cambió la música, tú subes, tú sube y baja. Pero lo compositor me ha ayudado a mantenerme activo. Regalías, un buen a toda la vuelta. Entonces yo digo, para yo desarrollarme yo tengo que entregar palos. Porque si no hago buenas canciones, no olvídate, me quedo yo haciendo mis canciones yo solo. Entonces, el DJ no hubiera pegado en mi voz como pegó en la voz de CMC. Qué chévere que lo veas así. Alguna vez Yanmar, como lo dijo también en una conversación, me dijo, el hecho de que yo tenga canciones para Alejandro Fernández, o para Emanuel, o para Marc Anthony, hace que yo, o sea, estoy tranquilo en mi casa, compongo en mi garaje, y ya, claro, si yo pego una canción, bacán, pero hay todo un espacio de productor musical. Creo que eso es algo que la tecnología a ustedes, los compositores, los ha facilitado mucho más. Antes tenías que irte al estudio, juntar a la banda. Ahora tú tienes una cosita de estas parecidas y en tu casa, en tu cuarto, compones una canción que es un mega hit. Totalmente. Yo, no, casi todo el disco lo hice en pandemia y lo hice ahí. ¿Entiendes? Y a diferencia de otros que se llama la maldición del compositor, es decir, cuando el compositor empieza como compositor y después se quiere lanzar artista, hay veces que tiene una maldición. Hay casos que sí, que lo han logrado, pero yo en mi caso empecé como artista y después me hice compositor. Ya la gente, ya me conocía como Joey Montana. Claro. El problema es cuando tú eres un compositor y después te tiras, tienes que, es un poquito más tedioso, es como Omar Alfano, que es como si fuera mi tío. Omar Alfano fue el que hizo todos los éxitos de la salsa. Perdona si te estoy llamando en esto. Y hubo alguien, ¿qué te puedo decir? Que alguien me diga, yo, ¿qué te puedo decir? Mil canciones, Hadesuel. Y él intentó cantar y me dice, yo intenté cantar, pero la gente no me hacía caso y mi esposa me dijo, hey, vea, quédese componiendo, por favor. Y el man lo entendió, porque hay una maldición del compositor. Y ahí te puedo mencionar muchos compositores que tratan de ser artistas y la gente no se la da. Y es difícil, no sé qué tendrá, que no. Entonces yo lo hice al revés. Si yo empecé como compositor, me hice pandan los manes y entonces empecé a mandar canciones. Es que creo que el carisma o el, no sé, el sinónimo que encuentras a esa palabra, depende de la cultura de la que vengas, es algo que es muy difícil enseñar. O lo tienes o no lo tienes. Esa famosa frase. El ángel. El ángel. La cámara te quiere o no te quiere. Totalmente. Y eso, ¿cómo se lo enseñas a alguien? Eso es alguien que viene con chispa y que tiene la onda y no se puede, no se puede ni siquiera practicar, es muy jodido. No, bro, y hay gente, ahorita que tomen la voz, y eso les digo a los chiquillos, a veces hay unos chiquillos que quizá no afinaron bien, y hay ciertas notas. Y yo digo, tú tienes algo que yo quiero seguir viéndote. Hay gente que sí, puede estar afinadito, pero de todos esos afinaditos están yendo a los bares y los karaoke. De gente que canta espectacular y eso es algo que ya no puedes negar, bro. Ya ahorita el movimiento urbano, el movimiento urbano se apoderó de todo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Si un chamaquito escucha a Bad Bunny, que tiene flow y tiene la vaina, dice, pero yo puedo. Casi me sale igual. Lo sientes próximo. Es más real, es lo mismo que el corrido tumbado en México, ahorita que está Natanael Cano y todo este tipo, que no son tipos que cantan como cantaba un Cristian Castro. Cristian Castro tú lo ves allá de que yo... Un registro entre arriba y abajo, imposible, claro. Ahora todo es más cercano. Ahora, bro, cuando yo usaba autotune al principio, tú no te imaginas, bro, todo el mundo, pero ¿por qué el autotune? Ahora, hasta lo que cantan le ponen autotune para sonar con esto, porque así va evolucionando y no puede. Hay muchos que se molestan. Hay músicos que dicen eso no es música. Hay un montón de gente que se molesta, pero hermano, eso es la realidad de ahora. Ahora es más el flow. Yo soy ejecutivo universal hace tres años. Tengo una chamaquita que era youtuber y cuando me la pusieron, yo la escuché y la tapaba. Ahí está, tiene un flow. Sí, canta. Podrá desafinar un par de notas, pero canta. Es decir, hay uno que lamentablemente ni con autotune, ¿sabes? Y en el vivo es por un libro, claro. Pero esta tipa sí canta, ¿sabes? Sí, podrá, no va a ser... Y los vibratos, no es eso. Porque ya si tú le pones vibrato a un reggaetón, los chamaquitos no lo quieren. Dicen, no, 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 espérate, tú cantas mucho. Ya es así. Esto es lo nuevo que estamos viviendo. ¿Quién sabe si en diez años será que tienes que volver a tener la voz perfecta? Pero ya con la tecnología como se va poniendo, hermano, antes, cuando empezaron los ochenta, los sintetizadores y toda la música... Los sonidos psicodélicos raros, sí. Y todo el mundo, los músicos decían, eso no suena orgánico. ¿Y adivina? Y hoy hasta ahora se escucha en los ochenta, ahí anda un bar y te lo ponen ahí... Ya nadie puede quitar eso. No hay nada más cool que los ochenta, ¿no? El vintage y esas cosas... Totalmente. Entonces yo creo que llegó el momento en que la música urbana está tan presente que todos los géneros tienen que mezclarse con eso para poder tener ese poder y llegar al público. Porque eso es lo de los chamaquitos. Yo puedo ser esa persona. Qué gusto, Yoy. Un gustazo. Y siempre eres bienvenido aquí en La Lengua para lo que quieras, cuando quieras y como quieras para hacer un poco de magia o para ponernos astrológicos. ¡Gracias, maestro! ¡Chau! Esto es La Lengua, presentado por Cambista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!